árboles, vamos a acercarnos un poco para que puedan conocer ese lugar que se llama Club La Hacienda. Aquí tenemos mechas por este lado, acá tenemos la Casa Club muy bonito ahí también. Ustedes pueden hacer sus comidas, sus pietecitas, el fentín, aprovechar. Por allá está el alberca olímpica. Nos acercamos, por allá se ve la alberca de olas, aunque ahorita no está funcionando. Hoy es domingo, ya es tarde, ya hay poca gente. Ya dejó de funcionar. Regularmente nada más está funcionando los sábados y domingos. La alberca de olas, pues se divierten mucho aquí y las familias, los chavos, los niños. Allá, me voy a acercar más, para ver qué más alcanzamos a ver más qué naturaleza. Qué belleza los árboles en aquella área. Se encuentran juegos para los niños. Allá más atrás están los de donde se juega el squash, el front tennis, el basquetbol. Y acá para este lado, detrás de la alberca, se encuentran los campos de frontón, o ¿cómo se llama? Se va la malla ahí en medio. Tenis, perdón, el tenis. Y más atrás está el campo de fútbol. Pues sí, esta es la alberca de olas, aunque no, no está funcionando. Es un lugar muy bonito. En realidad, vale la pena. Aquí de veras que es un lugar de esparcimiento. Allá atrás también están los baños sauna, el vapor, regaderas. Está allá también una sala de gimnasio. No está muy bien, bien equipado, bien distribuido, bien, una utilidad que le da a la ciudadanía, a los socios, socios y familiares. Un lugar para venir a disfrutar, pues, sobre todo, pues, los fines de semana, ¿verdad? Ahora que si quieres venir a diario a tomar tu baño de sauna, baño de vapor, en fin. Bueno, pues esto es lo que les puedo mostrar del Club de Hacienda de Zamora, Michoacán. Ya me estoy acercando para la salida. Ya estamos llegando. Una niña, contenta, acaba de salir de comer a su baño. Acá está la salida. Ampli estacionamiento. En realidad, este, hay mucha capacidad. Vale la pena, en realidad. Bueno. Siguiente, vamos a, a conocer lo que es el, en la sala de gimnasio. Por acá, está la sala de gimnasio. Otra, mejor. Muy hampera. Muy bien equipada. Muy bonito, ¿verdad? Aquí encuentran los trofeos, de los diferentes campeonatos que se han ganado. aquí los cocios los cocios bueno pues esta es la sala sin nada espero que les haya gustado me voy a bajar a la salida entrada al baño de las mujeres y por este lado esta es la entrada para el de los marones bueno ya mostre lo que es el club de hacienda muy bien bueno contenta disfruta aquí el lugar que bueno me da mucho gusto tranquilo a donde se puede bueno nos vamos